Bueno, la verdad, muy contentos de estar aquí en Zapotlán el Grande, pudiendo entregar áreas nuevas en el hospital regional. Creo que es muy importante el que vayamos avanzando poco a poco, aunque sea, pero que se vean las novedades en los diferentes hospitales y las áreas de salud. Ahora nos dio muchísimo gusto entregar un área tan importante como es el Banco de Sangre. También se arregló todo lo que era la consulta externa para que los familiares puedan estar en un lugar cómodo, techado y no a las inclemencias de, ¿cómo se llama?, del tiempo. Y finalmente el área de urgencias, ¿no? Entonces toda esta área se remodeló, toda esta área se reintegra al hospital regional y creo que son muy buenas noticias para toda la gente, no solo de Ciudad Guzmán, sino de todos los municipios. La verdad es que el Banco de Sangre es un área que requiere de certificación por parte de la Federación y eso es un avance muy importante. Entonces hoy tenemos la capacidad no solo de almacenaje de sangre, sino que también se puede hacer ya la separación de la sangre y tener plaquetas, crioprecipitados y tener plasma. Entonces creo que estos son avances importantes, sobre todo porque es un área donde la cirugía y donde la atención a los partos puede haber necesidad de este componente y eso nos hacía muy importante. Antes teníamos nada más una mesita en donde la gente tenía que tomarse la sangre ahí mismo, teníamos solamente un sillón para poder hacer extracción de sangre, hoy tenemos tres sillones. Entonces creo que vamos aumentando la capacidad y esto será fundamental para toda la gente de aquí de Zapotlán. La inversión en el hospital fue de cerca de 7 millones de pesos. Lo más importante no es nomás la inversión, sino el monto global de la gente que va a representarse para también estar en las urgencias y todo lo demás. Entre el área de Autlán, Tusca, Cuesco y hoy Ciudad Guzmán estamos teniendo cerca de 70 millones de pesos de inversión en infraestructura y en equipamiento. Y si le sumamos lo que representa el personal y todo lo que significa el tener los insumos y todo lo que es necesario, estamos hablando de cerca de 240 millones de pesos para estos tres hospitales. Eso es importantísimo. La verdad estamos muy contentos con el tema de Seguro Salud Jalisco porque la verdad es una oportunidad de que las personas puedan sentirse que tienen el compromiso del Estado, del gobierno para poder cuidar su salud. Entonces el hecho de que tengamos un módulo fijo aquí en Ciudad Guzmán nos da muchísimo gusto. Por eso queremos felicitar al doctor Leguer y a todo su equipo de trabajo porque creo que con esto lo que vamos a hacer es que las gentes sientan la pertenencia a un sistema de salud, que lo utilicen el sistema de salud y a nosotros como médicos y como autoridades nos va a permitir que podamos planificar mejor los medicamentos y podamos planificar mejor las necesidades en salud que los ciudadanos tengan. Es correcto, este es un lugar que ya está fijo y que además las personas en este lugar pueden salir no solo con la credencial electrónica sino con la credencial en fijo. La verdad es que vamos un poco más lento de lo que hubiéramos querido, no queríamos llegar a un millón de credenciales, no creo que lleguemos, nos faltan un mes prácticamente de esta administración y estamos alrededor de 360 mil afiliaciones. Entonces nos falta mucho por recorrer, afortunadamente este es un programa que el gobernador electo Pablo Lemus ha tomado como propio y estoy seguro que el hecho de que las personas tengan ya esta pertenencia a Seguro Salud Jalisco nos permitirá hacer una programación en salud tan necesaria para la próxima administración. El reto de la próxima administración pensamos será el mantener las áreas que ya hemos empleado, el tener en todos los municipios médicos, enfermeras y promotores de salud 24-7, tener por supuesto medicamentos e insumos para la salud a cerca de un 93% y eso nos lo va a permitir Seguro Salud Jalisco. Háblenos de Dengue, cómo estamos en... Háblenos de Dengue, cómo estamos en...